Música Soy Idekel Morrison y como cada noche complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick el principal desafío al momento de enviar y recibir mensajes o realizar llamadas en esta época es la seguridad. Ya hablábamos nosotros de cómo por ejemplo WhatsApp monitorea y puede escuchar o nuestros mensajes o nuestras conversaciones. Así pasa con casi todas las aplicaciones de mensajería. En esta ocasión queremos compartir con ustedes la aplicación cifrada, esto significa codificada, más segura y que es imposible de grabar o de interceptar. Esto ya auditado por Edward Snowden, esta aplicación se llama Signal y recuerden que Edward Snowden es un ex agente de seguridad de los Estados Unidos que precisamente trabajaba interceptando y monitoreando los mecanismos de intercambio de mensajería y de conexión a través de internet y de aplicaciones. Vamos a colocar en pantalla la aplicación Signal, es una plataforma de código abierto. Esto significa que como no es una empresa privada, como no tiene dueño ni lucro, no hay nadie que esté buscando ganar dinero con ella y por eso no vende ni la publicidad a través de los mensajes, ni necesita regulación de los gobiernos ni de ningún gobierno porque no está en ningún país. Es colaborativa el concepto de código abierto. Si bajamos un poco, vean cómo luce la pantalla. Es una aplicación equivalente a WhatsApp o a Telegram. Es una aplicación que usted la puede descargar en el App Store si usted tiene un teléfono que es iOS, si es un teléfono de Apple o en Google Play, si es con sistema operativo Android. Usted puede hacer llamadas telefónicas y no hay ningún organismo de seguridad que pueda interceptarla. Puede enviar mensajes, puede bloquear la captura de pantalla y todo lo que usted hace a través de esa plataforma privada de mensajería no puede ser encriptado. Incluso, si le damos un poco más hacia abajo, ver la opción de llamadas privadas porque tiene las dos opciones. Tiene el tema de texto privado y de llamada privada utilizando el concepto de voz sobre IP. Ya al inicio de la página web, vamos a ir al inicio, está incluso el mensaje que Edward Snowden publicó en sus redes sociales, en su cuenta en Twitter, donde Edward Snowden, haciendo de alguna manera una provocación, le decía a la CIA que no podían interceptar su llamada y hay varias citas de gurú internacional y de experto en el tema de seguridad, así que le vamos a enviar el enlace de Signal, la aplicación por el momento más segura, si usted necesita tener una conversación o un envío de mensaje no interceptado por nadie y que no le capturen la pantalla. Lo vamos a enviar de inmediato a través de nuestra cuenta en Twitter, que es NG Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología, audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip.